Pero todavía no sabe hacer nadie las cosas que hace mal, pero el rey no, no, como dices, no, pero todavía ha hecho así, y no sé, pero todavía ha hecho, por eso ha sido, ha hecho la cosa, así que, así que, por eso ha sido la cosa que hace, y todavía no ha sido las cosas que tú has sido para nosotros, pero todavía no ha sido las cosas para nosotros, todavía no ha sido las cosas para nosotros, no ha sido las cosas para nosotros, ooootras, ¡Pero tú! ¿Acá qué pone? ¿Pone blusa acá? No. ¿Qué pone? La vaca de la guitarra. La vaca de la guitarra, pero tengo que tocar con las dos. Toca la guitarra, pero puedes acerrar. Pero sí que puedes acerrar. No puedes acerrar. Pero sí que puedes acerrar. Tú verás que voy a romper la guitarra. No, 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 no. No, no, no. Pero se acabó de esto. ¿Qué es esto? Mirad. No, 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 no. Vamos. pero todavía no siguen las cosas que tú quieres. ¡Ah! ¡Y hay una casita! ¡Ah! Encontré una casita preciosa. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ay, nadie! ¿Qué puedo hacer? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde están? ¡Melo, mejor! ¡Pero todavía no siguen las cosas que vosotros queríais! ¡Ah! ¡Pero todavía no siguen las cosas que queráis! ¡Pero todavía no siguen las cosas que queráis! ¡Pero todavía no siguen las cosas que queráis! ¡Pero no siguen las cosas que queráis! ¡Veo que se ha firmado! ¡Pero no leí de los cuentos! ¡Ay, me ha caído los cuentos! ¡Qué pelota de los cuentos! ¡Qué minos! ¡Mienos! ¡Mienos! ¡Gracias!